Noticiero El Vigilante Criminales asesinaron a balazos a la señora María Fernanda Bolaños de 34 años. Su hijo David Bolaños de 4 años resultó con una perforación de bala en la cabeza. El hecho criminal ocurrió en el sector del Parque Infantil Francisco de Asís, cerca de la colonia Aguilar Zona 3 y Landívar Zona 7. En la escena criminal quedó un celular, una gorra y la pelota del pequeño, quien la llevaba en brazos. La escena es resguardada por la Policía Nacional Civil esperando al Ministerio Público. Para Noticiero El Vigilante informó Alejandra Vargas.